Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stalker Shadow of Chernobyl ¿Cómo he lanzado una granada a la G? ¡No! ¡No! ¡Estoy tan peligroso ahora mismo! ¡No! 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 ¡Ent durability! ¡Eye! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal y a Stalker Shadow of Chernobyl Bienvenido a la zona más peligrosa y radiactiva de todo el planeta Tierra A las inmediaciones de Chernobyl Y bienvenido a nuestra búsqueda de Strelok Para su posterior matanza, asesinamiento Mutilación, aniquilación, destrucción Y todo lo que quieras tú Para decir Que vamos a tener que cargarnos a ese Madre mía que malo soy con esta pistolita Recordemos, teníamos que hacer La misión de encontrar a El hermano de este Gris, y teníamos que irnos al vertedero Y a eso estamos, estamos ya por aquí He conseguido Unas cuantas armitas por aquí Y también he conseguido este subfusil Viper, no sé qué Que se llama, vale, tengo unas cuantas balitas Pero por si acaso, en esta zona Vamos a ir con el AK Que creo que era este que tiene equipado Sí, que aquí tenemos ya bastantes balas también Y vámonos ya hacia el vertedero Tío, tío No lo decía hace mucho, pero Pero lo voy a decir, eh, si quieres Ayudarme Si te gusta mi contenido ¿Vale? Déjame un buen like Déjate un comentario Para darme ánimos Para cargarme a los que haya aquí Que creo que hay bastante gente Y necesito tus fuerzas Para cargarmelos, ¿vale? Venga, yo creo que Creo que todos juntos Conseguiremos Acabar con estos Malditos Eso, que si te gusta mi contenido Déjate Un like Un comentario Y compártelo con Con quien quieras que le pueda gustar este contenido Yo creo que este juego es La infancia de mucha gente Entre ellos Yo Y si Conoces a alguien que le pueda gustar Pues ya sabes Madre mía Vale, aquí hemos encontrado La de Dios Es que Tengo un montón de cosas encima Y a ver si podemos venderle a alguien Ahora En la nueva zona Aquí no había nadie más, ¿no? Teníamos que cruzar por aquí Si no recuerdo mal Madre mía Cada vez que rompo uno de estos Me destruye la cabeza el ruido, ¿eh? Nada Vale, sí Vamos al siguiente nivel Maribel Bienvenidos al vertedero Aquí hay cositas guays Mata al líder de los bandidos Vamos a ir por aquí Super No tengo nada No tengo dinero ni artefactos No, 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 no Wait, 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 wait Wait, 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 wait Vamos Hola Que feo eres, tío ¿Qué ocurre? Cuéntame Intentamos despejar el vertedero Bandidos, pero Bueno Hombre Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que te ayudamos Ya empezamos Con Mira Esta la Las voy a tirar A ver Estos que tienen Voy a cogerme Solo las balitas Porque Es que si no No me va a poder llevar nada Obviamente Cogemos esto Y a ver A quien le podemos Oye Eso se ha ido corriendo A ver Que el mapa A veces va un poco trambólico Vale Tenemos que irnos A hablar con Bess Perfecto Pues venga Cuando crees Que me ves Voy a poner esta aquí Que es la que está En mejor condiciones No me acuerdo Que botón era Para cambiar de ¿Era la Y? No me acuerdo Para cambiar de 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 balas De tipo de balas Uy Aquí hay un escondijo Un escondijo Un escondirje Un escondije Mucha mierda Que no puedo coger Mira Voy a dejar esto aquí Esto me lo guardo No Ya no puedo caminar Con eso Vale Así si que podemos ir Hostia Que de balas Claro Es que esto Me lo tengo que llevar todo Vamos a dejar aquí Otro arma Madre mía Tanto he cogido Y una de estas Y aquí Podemos volver Porque Aún está marcado ¿Sabes? A ver Que hablo con quien sea Eh Justo a tiempo Nos vendría bien tu ayuda Esos malditos bandidos Intentan acercarse Con el control Hacerse con el control Del vertedero Hubo un tiroteo Hace una media hora Y conseguimos acabar Con tres de sus canallas Los otros se retiraron Me mejor la cabeza A que van a volver Con refuerzos Eh Puedo venderte cosas Por ejemplo Un par de estos Y un par de estos Esto ni de coña Te lo voy a vender Venga Así me das pasta Eh Claro Os ayudaré Venga Responde a la llamada De socorro Vale Vale ¿Qué hay que hacer? Ya vienen ¿No? Sí Ahora se va a decir ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Uh! ¡Se acercan! Que vienen Que vienen Venga Pues Vamos a A cargarnos A estos Hostias A este le ha andado bien Tomad posiciones Vale Uno viene por ahí Que se cree que Que nos Me puede joder Hostia Hay muchos Yo guarda saco Uno menos Dos menos Recargando Me muevo Va Ojalá fueses el juego Que pudieras hablar Con el Con la poñita ¿Qué cojones? ¿Cómo que misión fallida? ¿Los han matado? No me jodas ¿En serio? Eh No recuerdo Que esto No recuerdo Haber fallado Nunca esta misión Tío O sea Es Bastante fácil La verdad Toma Come los huevos A ver ¿Hay alguien Vivo por aquí? ¿Tú qué? ¿Tú qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Me das Muchas cosas Ups Perdón Se me fue el dedo Bien hecho Chicos Los hemos barrido Ahora Ahora todos a descansar Ahora Todos a descansar Vamos a usar un botiquín Ahí un montón de escondites ¿Eh? ¿Aquí se escucha a alguien? Que les vaya bien Yo no voy a No voy a hacer que vengan La verdad Vale Vamos a coger Por lo menos las balas No es que voy a explotar Ya vendré aquí A recoger cosas Necesito a alguien A quien poder venderle Y estaría muy guay No sé No me acuerdo Si hay Viaje rápido Yo creo que no Es que estoy cansadísimo Tío A ver un momento ¿Qué artefactos tengo? Esto me da resistencia Y descarga eléctrica Menos 10 Y esto me da Radiación más 5 ¿Pero qué hace? Va subiendo No, no, no Entonces este no No me va bien A ver Mira, acá hay un cofre ¿A alguno de vosotros os puedo Vender armas? No, ¿verdad? No, eso tienen que ser los armeros Hola amigo Cuéntame Gracias, nos ha sido de ayuda ¿Estarías algo de dinero? ¿Una pequeña muestra de gratitud? Claro, hombre Muchas gracias Habladme de ti Eso lo leéis Si queréis Que tengas suerte Y no puedo negociar Vale Donde me gustaría irme Es aquí Que aquí sí que puedo vender cosas Y ya volveré yo A farmear toda esta zona Hostias Que vienen Me tengo que acercar Para hacerles algo Buah, es que mira Donde va la bala Chaval Siguiente árbol Vale, vale A ver Han muerto ¿Cuántas balas absorben Estos cabrones, tío? Uno menos Atascada Me cago en la leche Vaya esponjitas Chaval Vaya esponjitas Nada Otro O sea No puedo No puedo farmearlos Más, tío Voy a simplemente Abrir sus cadáveres A ver si Si me van Mostrando al hijos Y ya está Porque no puedo Joder, colega Es que claro Los botiquines Son muy botiquines No puedo correr, tío No veo la barra de estamina Venga, voy Voy, voy, voy Que no, que no Que llegue con vuestra ayuda Pero necesito que me podáis Comprar un montón de cosas Me voy a tomar una bebida energética La estamina está abajo a la izquierda Es lo que está debajo del tío Que se ve que está andando ahí Vale, vale Ahora lo veo Hola Venga, va Os ayudo Pero quítate de detrás Cabrón Es tu Angie Butch Eso es Me duele mucho Me lo he inventado Pero algo así tiene que ser ¿Quién queda? ¿Hay más? Vamos a acercarnos un poquito Aquí a la entrada Porque no puedo caminar ya Uy, uy, uy Vale, creo que ya está No, amigos Ya está, ¿no? ¿O hay algún cadáver por aquí? No, ¿no? Ah, mira, mira Joder con el arma Pero está guay, ¿eh? Que se atascasen Venga, vamos a charlar ¿Con quién? ¿Contigo? Gracias por la ayuda La cosa pintaba fea Pintaba fea Dime, ¿qué te trae por aquí? Busca información sobre Strelok Fox me habló de ti Así que he venido cuanto antes Está bien Me ayudaste sin pedir nada a cambio Así que te lo contaré Uno de los tipos Un antiguo excavador llamado Mole Me espera Ha excavado en el compartimento de Estrelo Pero no sé si ha encontrado algo Estas son las coordenadas De nuestro punto de encuentro Dile que vas de mi parte Me estará buscando, ¿vale? Muchas gracias Allí se están metiendo Sí, ¿eh? Se están pegando por allí ¿A quién le puedo vender yo cosas? Toma botiquín En serio Pensaba que podía vender aquí A ver Por aquí tiene que haber gente Pegándose tiros Que lo estoy viendo Vamos en su ayuda Un montón de balas, ¿eh? A ver a quién tenemos por aquí Joder con la lluvia, ¿eh? No se oye un carajo A ver, bandiditos Ahí tenemos uno Y aquí tenemos Otro Vamos a ir a por este Hola Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale Ni celón Esto me lo llevo Me pongo una bendita Y ya puedo caminar Y aún queda uno Por matar Hostias Vale, vale Aún quedan más Patil Qué La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Dónde estás? Aquí hay un artefacto Una medusa No me interesa ahora mismo Estaba disparando como Bueno, en fin A ver Vámonos ya Aquí, aquí, aquí Creo que sí que puedo vender cosas Venga, vámonos para allá A ver si de verdad Acierto en algo Medusa Vámonos Dentro de mis posibilidades Que cuando vas cargado no puedes correr Venga, vámonos para allí A ver si aquí podemos vender ya cositas Espero que no me pidan más ayuda Aquí no paran de pedirme ayuda y solo me dan rublos Vamos al siguiente nivel Joder, otra vez Venga, va Mierda Es una unidad aérea de asalto ¡Ay! Nuestros distintos están aquí Vamos ya Venga, vamos ya Mira como corre, eh Corro yo más y estoy cargado hasta los topes Hostia, esto está lleno de artefactos, eh ¡Ay va! ¡Qué susto! Madre de Dios la que se está liando aquí Vale, hay que derrotar a los soldados Esto ya son... Esto ya son otra cosa, eh Esto ya llevan armadura y tal Entonces... Hostia, que mira por dónde va ese Mientras estaba el vídeo Hay muchos artefactos No sé, no será un bug Normalmente no habían tantos Mira, mira, mira Es que está lleno Vaya tela, hay un montón A ver Vamos ¡Angárgate! A ver A ver Vale Yo creo que Se ha convertido en chocapic Que habría ya que... Que poner una de estas, ¿sabes? Vamos a ver qué opinan por aquí Mis amigos Hostias Hostias A ver Es que van ya con cosillas, eh Estos no son bandidos ¡Esos cerdos me han acorralado en el patio! ¡Socorro, hermanos! No te preocupes Vale Vamos a ver si podemos flanquear por aquí arriba Creo que es buena idea subir, eh Joder No me acordaba de lo mal que se apunta en este juego, tío Mira, vamos a hacer una cosa Mira, vamos a hacer una cosa ¿Cómo me equipaba esto? ¿Cómo he lanzado una granada a la G? ¡No! ¡No! Menos mal que tengo otra acá, tío ¡Qué anormal soy, tío! Que la G no es No sé cómo se tira ¡Ahí va! Hostias, qué mal rollo, tío ¿Y dónde está ahora mi AK? ¿Qué le ha tirado a Tom? Mira, ahí está Vale, vale Habla con Mole Ya farmearé todo esto, eh Porque si no va a pasar lo de siempre Que no tengo espacio de balas ni... Ni pollas, a ver Vamos a mirar por encima a ver qué tienen Porque las balas de acá son bastante importantes, eh ¿Y esto qué hay aquí? Nada Oye, ¿les escondites estos que son falsos? A ver, Mole ¿Eres tú, Mole? Tienes pinta de... Me ha salvado la vida De nada Hoy no Ah, 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 ah Ah, que tenemos que irnos Hostia, pero todo el... El loot, ¿qué, tío? El loot El loot Te entretienes o no te lo puedes llevar Entonces eso Ya entraremos aquí otra vez O algo Vamos a disfrutar de la historia, en verdad Hostia, que vienen Pero que está muriendo gente ahí, tío Dime Ven cuidado Y buen asunto Gracias Me voy Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar de mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de t*** Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme Nos vemos